La oficina asesora de paz de la gobernación de Arauca dio a conocer la programación de la Semana por la Paz en el departamento de Arauca. También rechazó los atentados terroristas que se han presentado en los últimos días. Claro que sí, ayer que se hace el lanzamiento institucional de la Semana por la Paz, conmemoración que ya 34 años haciéndose de mano de la pastoral, para conmemorar esta semana como el espacio donde se construye paz, donde se construye convivencia y reconciliación tanto que se necesita en el departamento. Tuvimos esta triste noticia que no sólo afecta la normalidad y la tranquilidad de los habitantes del departamento, sino que es una afectación directa a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Siempre y cuando, o en primera base, que los niños jamás serán objeto de estar en una guerra que nunca ha sido ellos, pero sobre todo las instituciones educativas son entes protegidos por el derecho internacional humanitario, son bienes donde ningún actor armado podría estar. Y esto, atentado, que termina afectando con cilindros bombas estas instituciones y jandos civiles, no es más allá que un llamado a los grupos al margen de la ley para que repiensen, para que analicen, para que vean que la violencia no nos está llevando a nada. Llevamos más de 50 años en conflicto y lo único que atreve es derramamiento de sangre. El asesor de paz de la gobernación de Arauca, Esteban Mosquera, hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten los derechos humanos. Hoy los invitamos a que sigan, a exigirles como sociedad civil, a que se defienda los derechos humanos, a que se respete el derecho internacional humanitario, que se respeten los mínimos humanitarios. Los civiles jamás seremos parte de este conflicto. Y que los actores, sea el que sea, tienen que respetar. Nuestros niños, nuestras escuelas, nuestros hospitales, son bienes protegidos, son personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Y esto fue claramente una violación a esta. Por eso, seguir invitándolos a que podamos, de manera dialogada, que el gobierno nacional, que las guerrillas del ELN, las disidencias, busquen una salida dialogada al conflicto, porque por los fusiles no es, y por este tipo de atentados, mucho menos que lo único que le traen es daño a la sociedad. Y sobre todo en esta Semana por la Paz, lo que invitamos es a la reconciliación, a la no estigmatización, a que aprendamos a vivir como ciudadanos, a que aprendamos a vivir como araucanos, pero sobre todo como hermanos que somos todos. El funcionario dijo que en los últimos días se han presentado diferentes tipos de violencia en esta región del país. No solo eso, Carlos, se han venido desatando una cantidad de hechos que nos hace un llamado como instituciones y como sociedad para ver que el departamento necesita, necesita, eso es un tema prioritario, acabar con todo este tipo de conflictos, con todo este tipo de acciones bélicas. Por eso volvemos a seguir insistiendo en el mensaje para los grupos al margen de la ley, que estos actos no son la salida, que la salida es una manera dialogada, que nosotros los araucanos no queremos vivir más esta zozobra, y que invitamos a que ayudemos a construir el departamento desde la paz, la reconciliación y no estigmatización. Cada municipio del departamento de Arauca tiene su programación durante la semana por la paz, igual que el gobierno departamental. Sí, lo bonito de este departamento es que cada municipio ha tenido una agenda propia y el departamento tiene una que nos acompaña junto con la pastoral. Hay que agradecerle a la pastoral y a cada institución que hace este llamamiento a estos eventos y a esta unión. Nosotros como departamento, como administración departamental, ayer estuvimos acompañando con el señor gobernador el lanzamiento del municipio de Arauca, lo que vamos a hacer con el gobernador encargado, el secretario de gobierno, el doctor Uriel Peña García, la izada de bandera como institución y hacerle un llamado desde la institucionalidad e invitar a los servidores públicos cómo le aportamos a la paz desde nuestras funciones. El jefe de esta oficina dio a conocer la programación del resto de la semana en el departamento de Arauca. Mañana tendremos un conversatorio, el día jueves tenemos una noche que le llamo la noche de la esperanza, donde vamos a estar en lanzamiento y proclamación de los mínimos humanitarios por parte del sistema integral y también un comunicado a la opinión y sobre todo un llamado a los grupos al margen de la ley para el cese de estas acciones. El día viernes tenemos un foro conversatorio en la Universidad Nacional, donde tendremos la mirada del departamento y la proyección de paz desde varias instituciones y población civil y el sábado esperamos hacer una ciclorruta a compañía del INDER y de la Oficina de Cultura, Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Uriel Peña, hasta la antioqueña, donde queremos dejar un mensaje que los araucanos queremos vivir en paz, queremos estar en paz, pero sobre todo queremos construir futuro en base de convivencia. Por último, le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que se sienten a dialogar y así poder llegar a la paz.